Nada me falta Nada me falta Porque me guía Mi pastor A pastos verdes me guías, oh Cristo Y a los arroyos bonitos y muy tranquilos Tu voz me da nuevas fuerzas, oh Cristo Para seguir tu camino Nada me falta Nada me falta Porque me guía Mi pastor Me has preparado un banquete, oh Cristo Ante los ojos de todos mis enemigos Mi copa hasta que defraba, oh Cristo De tu bondad y cariño Nada me falta Nada me falta Porque me guía Y aunque me pierdo Por caminos peligrosos Sé que tú estás Junto a mí Ni de tu bondad y cariño ¡Gracias!